Hola amigos. Bienvenido al canal. No olvides darle me gusta a los videos y suscribirte al canal. Sus comentarios son muy valiosos para nosotros. Agradecería que comenten los videos, cara sonriente. Estén atentos a nuevas noticias. ¿Qué papel quería Sila Turcoglu y no obtuvo? Después de su exitoso debut en la serie Emanet, La Turcoglu, una de las actrices principales de la serie Cranberry Servet, tuvo un comienzo sólido en su carrera. El actor, que firmó una sociedad muy exitosa con Dogu Kangungor en la serie, recibe el aplauso de sus fanáticos por dejar su papel. Puede presenciar la rápida expansión de la empresa de Sila Turcoglu en países con diferentes culturas, con miles de publicaciones en las redes sociales. En este sentido, la serie Cranberry Servet parece haberle abierto una nueva, y gran puerta al actor en cuanto a popularidad. Sla Turcoglu, junto con su pareja Dogu Kangungor, respondieron las preguntas de los fanáticos y brindaron información importante. El famoso actor dijo que si no hubiera interpretado al personaje de Nature, le hubiera encantado interpretar a los dos personajes de la historia. Sigue mirando para más. Al explicar que el personaje de KVLCM, interpretado por Ebrie Malasia, sería mejor si fuera más grande, la actriz no ocultó que estaba obsesionada con el personaje de Alev, interpretado por Muhte Usman. En su declaración, Sla Turcoglu llamó la atención sobre el hecho de que la serie es predominantemente femenina, y también mencionó que los actores masculinos están un poco atrasados en la historia. La explicación del público, que dijo qué personaje le gustaría interpretar si fuera un personaje fuera de la naturaleza, es la siguiente. En general, las mujeres son predominantemente mujeres y los hombres son una minoría. Si no tuviera 23 años, Spark sería exactamente yo. Me encantaría. La evolución ya es perfecta. Como interpreté papeles muy pesados, quería papeles lentos y rápidos en los que pudiera reflejar un poco más mi energía juvenil. Yo también quiero jugar con fuego. Sería bueno si pensara que podría poner mi energía en ello. Entonces, ¿qué piensas? ¿Qué papel se adapta más a Sla?